vaya a jugar a patrón y patrón de verdad era así es traveso decime para qué sirve este chugas no es tan bruto no es tan bruto hace se succiona se chupa el suelo por dentro no veo una vez que estaba así como como comprimido comprimidos a lo comprime tiene que salir el vapor y esta vez y no sabe nada pero por qué no se interesan en saberlo esta vez a la alejandra pero sabe un montón de cosas con una gran metida hasta mecánica y de trabajo de hombre dice mucho y la bicha mecánica imagínese siempre lo dice porque es hombre lo que ella lo hace ¿por qué? porque le gusta soy hombre pues a ver qué dijo no entendí nada ni por qué es hombre que no ha ganado a ver qué dice a ver qué dice no no es bueno no es bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver fíjate dale pues uno, uno, dos, tres que de balón es un sobajo metí su mano si tiene ahí, él tiene que meter los tiene, este es diferente no, traelo 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 métamela métamela ahí está, ya le fue si, si, si es recio si, si es recio si, es que definitivamente si y aquí, de aquí la van a sacar ya de aquí le pones el otro con balona y al final le pones esto pero no hay otro con balona porque el otro, el otro estuvo con balona hombre esto ya tiene que salir para ahorita estuvo con balona por eso, si este tiene balona, este tranquilo no tiene balona esta es la que tiene esa, así tiene esa, así tiene ese tiene fuerza vea, bien el patrón te deja el pesado el patrón te deja el pesado el patrón te deja el pesado ya la pueden encender mira que es el jefe aquí tiene balona este no él tiene balona este, 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 este tiene que ser amor, métamela traiga, espérate, traiga la, la sierra a ver eh a ver eh porque le corta la balona a la barruinario es que siempre se ocupan de eso no, 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 mejor dale vuelta es que lo mismo no da no y por qué nos partimos aquel teléfono no, denle vuelta papá no, allá abajo, de igual manera allá abajo no, pero un tubo entero sirve más que tiene razón un tubo entero sirve más que un pedazo un tubo con balona entero sirve más que pedaciado más de cuánto le costaron a estos tubos estos son de dos, valen un punto menos pero, a ver eh pero, pero es pisto ajá, también es pisto, no es pisto es tubo, pero ajá, ya se gastó si, si es lo que no, pero es que esto es bueno tener unos 3 o 4 tubos si, pero cuando se necesita en realidad ajá, pero mientras no ahorita no ahora 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 va a faltar que ver si ahora la, la, la cosa, porque como ahí es de 3 la tubería y aquella es de 2 a ver si está llena en estos tubos de 3 ah el patrón nos anda regañando todos allá no, yo, por dios, yo miedo lo tengo aquí en el patrón al jefe y la manguera del final la trajeron para regar allá con tubos gracias Jenny este es para los 2 y que a la manguera del final la terminaron allá no hay 2 Lulo se regó con esa creo que pero no entra Lulo que tiene la manguera del final ya puso el peorgo no, no ah, la vacuna ah, levanta la labra y cae que si, la tuya está ahí agua, 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 agua agua, agua la manguera pechuga para llegar allá bien y a m de lulo regó con eso hoy y uno hay que regar de abajo ya está saliendo bastante agua no está a tomar de la fresqueta del pozo y la manguera ahí va a abrir hoyo que no se abra hoyo ponerle un plástico la tabla a la gasa con la tabla bastante pero sólo es que la va a regar y todos los demás en los malos tenían que haber puesto más tenían que haber puesto más como se llama más más tubos a esa manguera otro tubo y después con esa manguera de riega se la va a empujar 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 acuérdate que el jefe te está hablando así que hacerle caso metesela si él quiere que se la metas metesela bajarla, bajarla, bajarla y uno no la va a detener no lo va a poder poner este vaya a ver eso es recio papi eso es recio papi por primera vez está haciendo recio se apagó la estrabaste, soltala soltala, hambre no, es que no, no le puso la mano y la mano de este aguanta el soca allá pues aquí la única manera es que se vaya a ella sola si, pero es de poner otro tubo y con esa manguera se va tirando el agua allá y solita se va a regar pero es de traer otro tubo por lo menos o dos más sugar, así no así no, sugar si le ponen presión aquí lo que va a hacer es destrabarlo ey, pero qué lindo con un chorro así para lavar la grama de adentro ajá se deja peras para lavar el estacionamiento también allá las piedras que caigan allá se reventó allá, allá, allá ahí el patrón va a darle caso otro tubo, barute, san pale, otro ve, va entre tubos ve, ve el patrón ya veo que le pasa a eso de que si le dice algo se le sube la cabeza ajá otra tubo, sugar la tabla esa, ¿de acuerdo ustedes? la tabla, papi ve que tiene que ir allá que hay el agua para que por realidad se vaya y mire que raro se mira la grama pero no va a llegar hasta allá, Lulo no llega con otro tubo tal vez papi, ahí no el muro el muro el que va a salvar el hoyo va a poner la tabla que barbaridad pues en la silla va a caer bien esta agua en los palos yo me imagino que Coco en unos 5 meses aquí ahí estaba otro tubo ¿quién? ¿coco? sí, Coco ahí estaba el tubo porque si tiene suficiente agua crece más rápido no tiene balones quizás no lo va a poder meter espérate no tiene balones dale vuelta ah es que se le metió el lodo no, no tiene mucho no tiene mucho lodo ¿quién dice que tiene? espérate bicho no lo pongas así aquí lo vamos a poner acá aquí ve que va es pura pavo la manguera que queda al final hijo este guarute va este sugar bag es que si es necio para mí de la yohana tenía que ser de la yohana no, de la yohana no, de la yohana ah sí no, pues dejalo que igual le baje por todos lados sí, ahí creo que ya alcanza a regar la mayoría es que está quebrado papi es que está quebrado papi deja que caiga un rato ahí y después le pones el otro ponle una piedra que no haga hoyo ahí es tu voz ponle alguna tabla para que no va, le viene más tu voz le pones una piedra capaz la pones encima si iba a creer que la manguera deja mediación en vez de ponerla ahí ay dios es que para que doblar aquí el mano de seco tenía que ser es que así como la presión que lleva esa esa esta bomba que tiene esa bomba se le pone una piedra para que decimos la piedra y ahí lo habrá hoyo sí sí pero está bueno porque está regando por los dos lados aquí se necesita que estés quedado hay que quedar todos los que van para el lado ajá hacerles hoyitos no es por nada pero tanto de esto hasta pan con café me estaba en la hora de tomar ¿será que ya tiene hambre? no yo sé que me he hecho bien cafetero últimamente yo sé que te dan ganas de comer pan con café pero no te dan ganas ni lo hacer ajá ajá ahí tienes razón la gas no y solo porque la Nelly la tiene atrás está diciendo eso no no espérame espérame en otras palabras esta mujer carepan le viste no espérate solo porque la Alejandra tiene cara de tortilla ¿cuánto te cobro por hacer? ahí está pues mire ahora hay que aprender Nelly cuantas veces te he dicho yo que me hago algún café válida ah por el momento ninguna vez ay yo siempre me hago mi café y que pasa con ese problema le estás diciendo previamente y no me dice porque sabe que no lo hiciera no no me he hecho ah eso por fin por fin porque a veces siempre pedimos café y nos hacen a todos por eso pero es cuando están allá allá trabajando allá estamos trabajando ¿qué es? ácido el agua tiene que lavarse bien el pozo ya va a empezar a tomar este lavarse bien no pero eso no es ácido espuma de algo pero es que no si el tanque ya estaba lavado si ya lo había lavado no digas que es ácido porque hasta tomó agua ya tomó los perros hasta miren miren disfrutando esa agua pero no le digas que es ácido pues empecemos a regar si yo vuelvo a tomar yo no tengo desconfianza ay que chúa dice que empezó a regar y que enciende el chorro a Karen ¿qué va a pasar si el agua el chorro la chocamos con esta? hola pilagrama ¿qué pasa si el agua el chorro se junta con esta? entre ellas mismas empiezan a pelear ¿cómo fue? oiga pues ¿cómo fue? siempre es un agua parranda ¿porque en este país no has visto los mares? por más mar que una siempre uno de un color y otro de otro color yo ahí quedo ahí ¿es en serio? ah si ¿esa es la familia suya? no 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 esa sí la he visto yo son los mares uno de un color y otro color y aunque tiren agua para acá es bien chivo no sé son como dos de una por lo menos en esa sí Gustavito no 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 la puede buscar el documental y se los puede enseñar para que vean que la cabeza hueca son ustedes, no él porque tiene razón ahí él se defiende a Rueke el cuñado va a creer no es la familia y está en documentaleta y como va por ahí mismo rumbo dice ella yo me pique y teniente me pongo a ver esos documentales oiga y la Bessy se está burlando de Sugar y es verdad que ella como es por eso le digo está burlando de un inteligencia para enseñar el documental para que vean que quien tiene o sea que tiene la razón es sugar no nos estamos burlando no tiene nada que ver con lo que sale el guaruta que el de que estas dos aguas que pasa si el agua el agua del chorro se une el agua potable dice que no se puede unir con el agua del pozo dice él dice él porque las aguas del océano no se unen el agua que me lavo en el baño con el agua de la cocina no se van a unir es como que el agua se va a unir con el aceite era algo ilógico niña y grabar con el aceite se une pruebe los camarones si se uno no no se une el agua con el gas se une y la gasolina enciende en el agua segura el agua no apaga la gasolina es más recomendable como tirar de arena o tierra o espuma y por qué lo que provoca es más incendio cuando explotan los barcos en el océano me imagino que se incendian también ahí en el agua cuando hay fugas de ya visto con el fuga de gasolina de petróleo en el océano y la llamará salen del agua y aquí no para que esté puma que ha recogido la espuma de la tierra así que va lavando y se pone lo que del ácido del agua creo que nada creo que está igual que pero